El 20 de noviembre vamos a hacer la conferencia de prensa en el Ministerio de Turismo. El Gordo se va a sortear el día 30 de diciembre, como hicimos en años anteriores en la Sala Citarrosa. Estamos viendo qué espectáculo va a complementar todo el evento. El premio son 120 millones de pesos, el primer premio, que son unos 4 millones de dólares, pero se van a repartir más de 300 millones de pesos en premios, digamos. Quiere decir que la fecha del Gordo de fin de año tradicional ya está, lógicamente todavía no saben muy bien la fecha de la revancha, la denominada revancha de Reyes. Incluso, bueno, todavía tampoco se está terminando de hacer la campaña publicitaria para el Gordo y eso lo vamos a presentar la semana que viene, el día 20 de noviembre, repito. A partir del día 20 de noviembre, del día de la presentación, ¿pocos días después ya comienzan a venderse los números? Sí, el 20 de noviembre tenemos la lotería mensual de noviembre. O sea que a partir ya del sábado, del 21, ya los números van a estar a disposición. Tanto el número físico, digamos, que es la tirilla que cuelga de las vidrieras, como el juego por vía terminales, el juego lo que llamamos vía online, los números esos, las nuevas terminales y los nuevos puestos de venta que ya tenemos a disposición.